de leche recién ordeñada, de leche recién ordeñada Amigos, pues bienvenidos a la ruta del queso ¿Qué tal amigos? Hola, hola Bienvenidos a un nuevo video, andamos en la cava de Marcelo ¿Qué vamos a hacer hoy, Grace? Pues vamos a conocer la ruta del queso, famosa ruta del queso Bueno, si no la conocen, quédense porque se las vamos a mostrar completita Vamos a probar un poco de los quesos que hacen aquí La nieve que hacen aquí, la mantequilla Nos van a enseñar todo el proceso y al final También vamos a probar el restaurante que hay aquí mismo Así que va a estar delicioso Pues ya venimos aquí en camino, está un poquito lejos Pasando a los viñedos, todavía nos falta una hora de camino Entonces, pues están lequecitos para que se vengan con tiempo Con tiempo, con tiempo y guapana Hay unos cacahuachitos, lo que quieran Porque si está largo el camino Seguimos montando Aquí en la cava de Marcelo Amigos, vamos iniciando el recorrido de... ¿Cómo se llama este tour o qué? Es la ruta del queso La ruta del queso Aquí tenemos a nuestra amiga Que nos está dando el tour Nos está diciendo hacia dónde vamos No nos vaya Nosotros nos dejamos ir Claro que sí Nos va a estar explicando todo El señor Pueblo Ramonetti fue un italiano nacido en Suiza El cual trabajaba con una compañía estadounidense en la ciudad de San Diego Que lo mandó hacia esta zona Mientras el Real del Castillo fue un algeminero En los años de 1850 aproximadamente se encontraron ninos de oro Entonces, aquí fue llamada la primera capital de Baja California O de ganado Que serían las vacas alemanas de la Zajolse Estas vacas son, pues, lecheras Amigos, pues estamos entrando aquí al área de la heladería Vamos a ver qué tal También incluye la degustación de helados Coco y... Chocolate Chocolate, que se decidió Ay, soy bien indice Soy la persona más inestisa del mundo Claro que es Bueno, ya el mundo está... Muchas gracias Pensé que me haces la broma así de quitarme el tono No, no, no ¿Cuál elegiste? Oreo Chocometa Con leche recién ordeñada De la vaca Juana Entonces ya probamos la nieve La nieve que producen aquí En el rancho... ¿Cómo se llama? La Campana La Campana, no hemos dicho eso Rancho La Campana Rancho La Campana Nievecita de leche recién ordeñada Oye, ¿qué? De leche recién ordeñada Oye De leche recién ordeñada Oye De leche recién ordeñada No, no se veía Oye Oye ¿Qué? En el video Pero me cañó Visita Ok Amigos, pues estamos aquí En plena ordeña de vacas, ahí pueden ver todo el proceso ahí pueden ver de hecho la leche saliendo esto lo hacen entre 8-12 minutos y son hasta 15 litros de leche en ese ratito las vacas no se lastiman para nada, de hecho hasta ahorita se entran aquí entonces por esa parte ni se preocupen vamos a entrar a la cava de quesos nos van a dar una explicación de todo lo que se lleva desde el principio hasta el final mermelada de higo con canela con el palcito riquísima este sería el natural el fresco natural que solamente tiene sal el segundo sería con albahaca tercero sería con pimienta negra el cuarto con romero y los que están un poco más chiquitos sería de 6 meses de viajamiento el que está en el medio de un año y el último sería de 2 años y medio uff, dos añitos gracias muchas gracias pues vamos a iniciar a probar con la degustación con el primer queso que nos recomendaron quesito fresco, múrico colocaron manzana en medio para limpiar paladar y este vinito que onda es el vinito de la casa Ramonete pues vamos a probar el quesito que tiene un año de añejo oh ya vamos a ver un año un año ahí guardado un año ahí ala que fuerte muy fuerte muy fuerte pero está rico pero muy fuerte aquí la gente viene de Gustav después de la explicación de cuando se fundó etc está abierto al público desde el 2016 amigos pues estamos aquí dentro de la cava si ven aquí están todos los quesos y pues dentro de aquí tiene la capacidad de 10 mil piezas de queso que interesante la verdad y los tienen conservados dependiendo de su edad la misma fuerza de gravedad que se nos van deformando los quesos se nos van aplastando pues se vayan como que regulando vamos a echarles unas cervecitas a ver qué tal salud viene incluido dentro del tour y te dicen con qué tipo de queso puedes robar amigos estamos aquí atrás de mí hay unas llamas me estaba contando Efraín uno de los empleados aquí de la cava de Marcelo que estas llamas llegaron en abril ¿por qué están aquí? porque fue un proyecto de UABC que no se pudo ya llevar por la pandemia entonces nos vinieron a dejar aquí nada más colocaron el cerco y pues aquí están y de hecho son cinco o sea si es un buen de animales así que aquí los están adoptados pues después del recorrido venimos aquí al restaurante es aquí mismo vamos a ver qué comemos degustar una comida un platillo manejan entrados platos fuertes y unas bebidas ¿no? y postres ¿qué vamos a pedir? yo creo que una pasta linguini bueno a mí me gusta el queso se hacen aquí los quesos pues algo con queso esta es la pasta de queso linguini está servida dentro de un queso añejo de cuatro a seis meses cubierto con una capa de paja y cera lo servimos aquí adentro ya que con el calor de la pasta nosotros al tallar este mismo queso con el calor de la pasta se va derritiendo y va agarrando la cremosidad el sabor la textura de este mismo entonces mientras se va aquí tallando se va haciendo más cremoso y si quieres otra recomendación de comida deliciosa un ranchito donde hay múltiples actividades por hacer por aquí te dejamos por aquí por aquí no me acuerdo de qué lado pero por ahí te dejamos ese video para que vayas está en Rosarito y si te gustó este video dale like deja tu comentario y activa la campanita amigos vamos saliendo a la cava y qué onda qué te pareció estuvo excelente un recorrido muy bueno muy llamativo todo lo que te cuentan y además pues la comida también muy rica la verdad el servicio precios la verdad valen la pena échate una vuelta la verdad súper recomendado que te pareció que te pareció